¡Vamos! ¡Sí, tío, a fondo! Che, ¿llueve? ¿llueve mucho? Sí, está lluvinando. Puede ser que la p*** sea con derrez. Lo verdad es que está un tipo de larga adelante, ¿eh? ¿Qué onda vos? El que enbole ca... ¿Qué onda? ¿Cómo va la poli? Está lloviendo ahorita. No, da la vuelta a la banda. El que no se equivoca, se la p***. Acuerdo aún lo que iba a hacer, mami que quería. ¿Va a llover todo, boludo? No, un pedazo. A ver, la parte... ¡Shh! ¡Llueve toda la carrera, aparte, boludo! ¡Ah, ya rompió la cartera, boludo! ¡Só una idiota, chon! ¡Es Juaco, boludo! ¡Es Juaco, boludo! ¡Es Juaco, boludo, que sí! ¡Se hace el char nommer, boludo! ¡Se hace el char nommer, va sobre los cordones! ¡No! ¡Qué bien que salió eso, boludo! ¡Qué bien que salió eso, boludo! ¡Qué bien que salió eso, boludo! ¡Me fui a comprar, boludo! Ya, acá le diste recontra... ...corto por detrás. ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ... C... Y ya está listo. Y ya está listo. Ya está. No hay DRS. Vamos, 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 vamos. Bueno, ahora la vuelta. Ya está listo. Ahora, todos hemos hecho mucho trabajo para este circuito en el simulador, pero nada cambia los datos reales. Y ya está listo. Bueno, ya la podemos retirar ahora. Yo voy a retirar. ¿Se supone que ya la podemos retirar o no? Y si no hay lugar, boludo. No hay lugar para que se empiece. Hice todo el tiempo en el último sector. Mira vos. Este botón está retirado. No, no, dice que la lluvia va a ser peor. No, aparte, yo ni DRS. No hay lugar para que se empiece. 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 Lo que no hay lugar para que se empiece. Ya está listo. Uy, 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 uy. Che, ¿por qué no se retiran, boludo? Yo no puedo creer. ¿Por qué no se retiran, boludo? No, vete don Bantín. Es un pello. Si piensas, que le puede ganar a... ¿Quién? Ahora, Javier con un Chellegano. Me trae a Rufonico un tipo con 200.000 carreras encima, retirate hermano. Te va a hacer un tiempo, bolude, se polio. A ver, está volviendo a bolsa. Che, boludo. Uy, Tito. Uy, arriba, queda rotado, boludo. Si, boludo. Ah, Tito, que tiempo hace. Nada, nada, volando, Lito. Cuando ayer pregunté la cual y estaba lluviendo cuando salí de dos. Si no, agarro a Jorvin, nada, lo llevo a llevar si me persigue. Che, podías haber puesto intermedio y hacer vueltas, boludo. ¿Para qué salen los discapacitados a dar más vueltas? Yo no entiendo, boludo. No, Tinti. Dale, boludo. Tinti, Pérez. Hacen una vuelta de un minuto veinte. Uh, uh, uh. Pérez también dale, boludo. Está trompeando, boludo. Pienso que se lo lleva a punto Pérez. Hasta que no se la tiene un otro, no me da la tirada, boludo. Pérez dale con el intermedio. Sí, sí, va a probar el rimo de carrera, seguro. Sí, dice que está el tipo de que no se retira, boludo. Sí, dice que está el tipo de que no se retira, boludo. Está practicando con... Fájate, joder. Corra así como se debe. Este Pérez está repitido, boludo. Para el grupo, a Tinti, que se retire, boludo. Ah, para si Tinti también salió. La verdad mejor que Pérez, sí, matalo, boludo. Sí, la verdad mejor. Sí, sí, por eso. Yo sé que está subiendo. Ya tiene que pero está government niño этим empçonarles. Un día, punto por lialth Atavoo, sin hacerse, es como bueno. Sí. ¡Sí, boludo! Salió con taques llenos y todo, hijo de puta Yo también, parquero, yo también La revive ¡Uh, el pasto! ¡Uh, cuidado! ¡Uh, invalido ya, tinte! ¡Ahí está puro! ¡Uh! Este mexicano pelotudo, la vive más que... No sé Se quedó el piloto de eSports ¡Eh! ¿Qué hizo Kiaba? ¿Qué hace Kiaba? Mira el Chava, está practicando alargada el Chava ¡Qué fantasma, boludo! ¡Oh, mío! ¡Pedotante la viven! ¡Déjense, joder! ¡Que fue al piloto de eSports! Estaba practicando alargada, boludo, el Chava ¡Ja, ja, ja! ¡Está haciendo el ritmo de carrera! ¡Claro! ¡Papalopearlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Poludo! ¡Libera una de lluvias todavía! ¡Libera una de lluvias! ¡Libera una de lluvias! ¡Joder! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Hm! 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 La tirabas de Tinti, la puta que te pario Vos Emiliano seguís recto en esa curva Bueno, vos ni te cuento, si no terminás Pero yo no compito, Evi tampoco, vos competís con Pérez boludo No no recuerdo, no se ha hecho Chica, siempre con los cambios, en lluvia rincoso Un troma pasado que... Dale mexicano no va cebolla, retira lartí ¿Seguro? ¿Y si he sabido que se van a quedar, boludo? Yo por eso no me retiré No, boludo, antes que estén al pelo, como ustedes estoy tirando ¿Qué tal su historia? ¡Fuerajera! Flajera ¡Otra vez se le fue! Tira a Tinti cargando a Oers ¿Cómo me la vive este, Tinti, Cargando a Oers? Esperad, pajero, ¿No están de benedios? ¿Tienes que no me retiré? Calacio Má, mi tequería, ahora Javier, eso Con blando salió Está practicando la largada Sí, practica la largada ahí Con el blando O se huyó, un edu O el Chava trompeó 1, 2, 3, 4 y 5, un choc Ahí está, descalificado Es mejor, cuando a Javier lo ve último le conviene Nada, el 107 La regla del 107 La regla del 107 Está tirando, es nada Uy, que va, uuuh, que va Bueno, chico, hay la pasca, hay la pasca, hay la pasca de aire ¿Por qué no regla de esta aire? un poco muy tinte voy a pasar el paquete no, 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 es que ni salió no, 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 no me parece que a pautilio a un cuarto ese boludo, no hablo de un tono aquario Yo creo que es chilenos a la cuenta, boludo Y encima tiene la batería, claro Qué pelotudo, loco Qué peda un armiro de tres vueltas, que sí que dura Bueno, dale, que va acabándome Es que, boludo, en los que no hicieron tiempo, no van a participar por los puntos extra ¿Por? Porque tenés que tener... Uy, me van a ir de acá, salí ahora ¿Cuántos quedan? ¿Un minuto? ¡Vájate, joder! No, porque tenés que estar en el 107% del tiempo de pole para participar de los puntos extra Y si aparece, por ejemplo, ya no participé Es la recta para arriba la que participa en la remontada, piloto del día ¿Qué es la insunción? ¿Qué tiene que ver eso con la cual y tal? Es una idea real, boludo Y por eso, los pilotos del día te está diciendo Los pilotos del día Hay algunos pilotos que no cuentan ¿Qué es real eso? Che, ¿y me dieron los puntos esos extras? Espera, si van a saber, le voy a esperar a todos los chistes de vuelta Están esperando para tirarse el cuerno este ¡Por fin! ¡Dios! ¡Por fin, boludo! ¡Por fin! ¡Por fin, boludo! ¡Joder, y no 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 muy bueno ahora sé que empieza la cocina El chiquitapi la red picoqueo, la red picoqueo, ¿eh? ¿Eh? ¡Vamos! Uh, se seca ahora Se seca después de la mitad Yo le pongo dos vueltas menos Yo le pongo una vuelta menos, yo me la juego No se olviden de grabar Debería No se olviden de grabar Che, ¿Presiones cómo? ¿Cuánta? Yo le voy a dejar el Ken Qualy Le dejo el Ken Qualy ¿Pero cuánto? Mínimo adelante, dos puntos hacia atrás Pero todo, acá se le pone Acá se le pone un poco más No se le pone un poco más No se le pone un poco más No se le pone un poco más ¿Qué? Si fuera la norma de Saúl ¿Para que se pueda levantar ahora? Chala, la norma de Saúl Le sigue subir la goma Uuuu Estoy escuchando el dibujo maravilla por lo masero de rischi ok so our system checks are good we need to stay in formation que tal que la vega ya que salía 3 minutos ya que la fega de mierda con flinchas hacia la nascida que duro de estos títulos no, si crees que hubo esta, si no, parezca re laviado nooo, perro mía, está romando chata de que se pate, me te pate en el bufete, me te pate en el frío codoale desfélico mira, me huynoso deja desfélicinado si, porque cuando esta bien te voy a subir Un minuto, una vuelta entera. Igual que Pérez, igual de muerto que Pérez, el semillano, este, pues, pasando la pica Pérez. Decidiste el camino. Antes de tirar la pica de la Pérez, ahí está, decidiste el camino. Hacé silencio, Nata. Garnecito. No. ¿Qué es el elefatauri que está trompiado ya? No, Nata. Mirále, pica. Se cagaron los tic-hats. Creo que la goma fría. Creo que la goma fría. No, no, no. Perfecto. Igual que se saca, creo. No, 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 no. andré. ,. Evenas, ya está계. No, no, no. Y muy bien. Y muy bien. Especialmente se saca. Y in Galicia un poco. Espec imperfecto. O sea la forma. Si, me acabo de ver es Uy, flecha, ya Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hace Tinti? El Tinti se tiró, me llevó a Jujuy 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. ya está. Y 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 ya está. Más a uno Claro, la tiene que dar, mira Si está detrás de sola, que se trajo Que fue un gran pedido de sanciones Amigo, el Tinti está a 3 minutos ¿Qué está haciendo el Tinti? El Tinti está a 3 minutos ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué es el Tinti? 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 ¡Hala! ¿Quién es? ¿Quién está con el Tinti? ¿Quién está haciendo el Tinti? Yo, miro, tengo un frío en la mano Yo, yo estoy seguido de boxe El Niko Bofán lo trompea en boxe y lo esquivo Trompeo yo, me descalificamos Por bloquear el pitlane Que bravo un cabrón No puede venir a una, es muy delicioso Uh, Nata Games No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Valentín? Sanción de 5 para Valentín No, pensó que era Accederó en pitlane Accederó en pitlane, pelotudo Ah, me está impulsado Ah, sí, tenía que haber dejado distancia Cuatro segunditos, vamos a ver Sí, ahí está empezando a calentarlo No, no, vamos a matar Igual, igual hay mucho spray, eh Está relajada la tipo de tono El medio va a ir mejor porque va El medio va a tener más agarre y no va a desgastar ¿Quién va con medio? ¿Es nadie? Sí No La primera vuelta va a ir muy bien el medio Sí Y después no va a tener desgaste Quinti Ahora que me tira Me tira por ahí, quitar medio Yo me voy a quedar la gama del candamero Ahí A ver, chica la P1 Figuré kit de 2 Che, ¿cuántas vueltas va a dar este candelar? Chaval, es que está la última o no? Sí, dos vueltas más, creo, eh ¿Dos vueltas más? No, no, chaval, esta es la tercera No, esta es la última Esta es la última Claro Salió en la 7 No, están patudicando a... No, no, Perry no doble al álcool, pero yo le doy A parte, me desarré de pasito, pero Listo, ahora Ay, calificado, güey, poco, boludo A mi el LATAN me echaron de la liga por poner pausa A mi el LATAN me echaron por poner pausa La mentira A mi el LATAN me echaron por poner pausa A mi el LATAN me echaron por poner pausa La mentira Con un na de Pará y Carmelo eh? Clarísimo Pérez ya perdió 3 segundos El primero tiene un Carmelo? Si, cloche, Fiureti Está a 6 segundos, Pérez, creo que está a 6 segundos Figuere que le saco 3 Si venga el ingeniero me dice que pone el pernado Cuoco le viene comiendo el cubrito a Pepe Uy como lo voy a gastar el mexicano Tanto que practico en lluvia en la quali Pasalo, pasalo Emi Pasalo Emi, pasalo Emi, pasalo Emi Viene con el freno de aire el camionero Uy Escribirle una carta por si no lo vamos a joder Viste que le tenía que pasar Quizás es la de Koenig más rae Quizás es la de Koenig por afuera Yo creo que es hora de cambiar estos dos Estas son con el Sampi El Fletcher sacó 12 segundos, Pérez. Gana la carga el Fletcher. El Fibre sacó 8. El Fibre sacó 8, Pérez. Volando, Pérez. Tu base está pegando. Pérez, la concha, que raro. Tranquilo. Esa curva del orto se ha quedado en el kilado, bol***. No hay lluvia que esperaba, no hay lluvia que esperaba por el tiempo. El Fibre se ve como el más rápido en el momento. El Fibre se veía en el nono. Vuela el nono. ¿Qué haces esto? Pero no no. No, trompeó con el pisarán. ¡Un guantín, trompeó! Tiene la terapia acá hoy. Casi lo partió, casi lo partió. ¿Qué haces flecha? ¿Por qué entra flecha? Estoy recordando a figurety, ¿eh? Me sigo recordando. Choco volando Una cegada Mira la mierda En el family Vamos Mira la mierda 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 No Mira la mierda Mira la mierda Mira la mierda Mira la mierda Sí, Juan, no te hizo 3 segundos, Pérez. Sí, pero qué, me dejó la uva. Cuánto, bro, lo necesito indicar? No, recién en la curva 3 se despegó toda la mierda. Ah, está rotajera. Bueno, tengo ritmo. Che, ya me dejó por acá. Hasta me llega nada con este ritmo que llevo. ¿Entraste? Sí, detraste. Chao. Me la robó vuelta. ¿No tenía batería igual? La cero post. No, me la robó. Cae de exacto. Cae de exacto. Ah, bops. Bien, está bien, ahí me estáis, ¿eh? Che. Andando y a morir. Sí, a la hora. Se brave, pero no, no, blu. Ok, la zona de frente es 3,2 segundos. Sí, el lleno, sí. No, que tiene que burlar para que desleno de la carrera. Miró Mirálo A ver que este derecho es viejito Volando el dano El Tilex Un minuto Vuelto Cripto Kripto Listo Lo tendría que venir Vale Chain Car Dodge El T2 parado Ahí va re este Se termina sacando ahora, mira, mira Jajajaj El T2 Vino Tinti, afuera Como le pillamos un buen ejemplo Le pillamos a totes Yo lo vi al Nathan cuando lo mueve Iba por la cuarta Loo y el otro ya había cargado La que ve Si, que le doy a la truqueta La que ve Si, que le doy a la truqueta La que ve Uh, mejor que la truqueta No se ve Si, que le doy a la truqueta O, mejor que la truqueta sea la vez No se ve No se ve No se ve Si, que le doy a la truqueta Si, que le doy a la truqueta Si, que le doy a la truqueta Que le da truqueta Si, que le doy a la truqueta Si, que le doy a la truqueta O, mejor que la truqueta O, mejor que la truqueta Música Emi se apura un poquito que se mete P5 Ok, Juanjo está afuera El Valentín lo tiró a la guerra, más si creo No, pero si le genero daños o más Creo que la rompió la de la vacía, así que son 10 segundos Ya se ve en la ropa de la Ah, un montecol Vale Sí, a liar La de ahí es reglamento, la primera que la lia Bro Me frenó a 20 metros antes Este aparte tira, me gusta tirarlo No, 33 y va tirando Bro No No tiene batería Cuando viene muy descargado, vos estás manqueando Nada Oh Cuaco, cuaco, vuelta rápida a huir de ahí Capicua No se da cuenta que se le va No se da cuenta que se le va Mira como tira, como tiene batería Mire para afuera, corta las curvas Hay que ir Tres Aviso Canción de cinco Y después nada Una sola aquí Tres 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 No hay No tiene batería igual Parece el novio Lo limpio como una jugada el Hamlet Esa es la escena de la casa Corredos de abajo de la cama ¡Gracias! ¿Veis que denuncia? Estaba de esta parte, ¿no? Si te habéis dado la emision que va... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No te saqué la diferencia! el cambio es que el argon no tiene batería pero fue por afuera a la cuarta o quinta vez que lo hace lo hace para sacar tanta vez pero casi que lo saco ok gaps of the car ahead is 17.4 y otro sí este valentín salsa corre con para dar el tiempo para arriba, porque ya eran 2 segundos de arriba y estaba menos en la vuelta si, 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 viene pegadito si, 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 viene pegadito como loco, no, no llega, si se tira, se toca, si se tira, se toca, si se tira, no se tira cagón, uy, uy, la tocó, uy, la tocó de atrás y nada que vea no, uy, la perdió, no, la perdió valentín salsa o no, tenía pegado, no, 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 no tenías pegado, no, no, no tenías pegado Sí, pero de nota quería para que lo corriera acá mientras no salga de tiempo. ¿Qué pasó? Sexto, virtual quinto. Ok, esta es tu final lap, final lap de la carrera. No, no, quinto, va sacando a Willy. Ah, pero va a valenciar a Valentín también, así que sí, va a quedar cuarto. Número, número cuatro para ganarte. Se mató el tío, se mató, se mató, se mató, se mató, se mató. Se mató, se mató, se mató, no, si me acaba, se mató. No, no, si me acabó, brudo. Se me acabó, se mató, no, saliendo el caracol. ¡Saliendo el caracol! ¡Mira vos! ¡Mira, ve, ve! Creo que haces una gasto, chico. Eran paro de vuelta a ver. ¡Cuarto! Cuarto nato ¡Puede! ¡Uy! ¡Casi siete segundos de tele! ¡Puede! ¡Se te la chocó de uno de otra vez! ¡Ese, la puta en la cual igual es! Sí, qué manera de perder tiempo con... el reto de dos es que... Aparte va a haber pista indefendible, blu... porque... porque el chabón está sin... ¡No, no, no! No, no, no... O sea, lo que más pasaste... El chabón estaba haciendo un drive, ahí en la curva esa Y yo fui para afuera y el chabón me tiró para afuera y tuvo que levantar, boludo Y vos te metiste para adentro, boludo